Hola Escucha, dime si tu mamá Hoy quisiera atenderme Es el señor que habló ayer Yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender Dile por favor Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice despacito Dile que no estoy Y mientras Dime si es que ya vas A la escuela si cuidas Tu lección O si mi mamá trabaja La señora del vecino Me lleva al colegio Y yo le digo No fumaba más Porque yo no tengo papá Dile son seis años Que sufriendo estoy Es justo tu edad Amor, yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo Conoce a mi mamá? Mi corazón Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegro Y también se alegro Al escuchar La voz Que me atendió Dime Si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar Oh sí Me gusta bañarme Y ahora te hace nadar Pero dígame Como que usted sabe Que hace un año Que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si yo no lo conozco Hola dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué he cambiado su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegro Al escuchar La voz Que me atendió Dile que atiendas Dile que atiendas Si se ha marchado Entonces Adiós Adiós señor Adiós hijito